¿Alguien vio mis gafas de seguridad? ¡Oh, hola! ¡Brimonios! ¡Oh, viejo! Más chatarra. Una auténtica... Sí, mira esa porquería. Estábamos deambulando sin hacer mucho, y llegaron Tom y Tomás con el auto que fueron a buscar a Georgia. Bien. Por favor, que alguien saque a Tom de la camioneta, viejo. ¿Quieren? Bienvenidos. Fue un viaje muy largo. Manejé toda la noche. Finalmente Tom y yo llegamos a Dallas después de ir a buscar la Ford del 40, lo de mi amigo Bill Elliot en Georgia. Vimos a Bill Elliot, el asombroso Bill de todo su bill. Sé quién es. Absolutamente. Perdieron el tiempo mientras trabajábamos. ¿Perder el tiempo? No empieces a decir bol***. Tuve que manejar con él, ida y vuelta. Son más de 3,000 kilómetros que equivalen a 10,000. Hoy no voy a soportar. Vamos, vengan a ver el auto. Tranquilo, tranquilo. No hay nada que ver. No queda casi nada. No hay nada que ver. No queda nada. Bueno, este auto viejo no tiene nada bueno. Mucho óxido, piso podrido, zócalos agujereados. Es una basura. Creo que Tom y Thomas se engancharon demasiado con el Ossonville de Dawsonville y ni siquiera prestaron atención al auto. Es uno de los más estropeados que vamos a restaurar. Mira, John, puedes protestar todo lo que quieras, pero creo que tenemos que reconstruir este auto. ¿Quieres reconstruirlo? Sí, sí, quiero reconstruirlo. Rayos. Más allá de lo que haya que hacer con este auto, pienso en su historia. Este auto transportó whisky ilegal. Huyó de la policía atrevidamente. Y tiene que representar exactamente eso. Pero de algo estoy seguro. Manejé toda la noche y quiero acostarme. Así que bajen ese auto. Va a dormir. Necesito una habitación de hotel. Necesita un buen motor. Y el interior tiene que lucir increíble. ¡Josh, vamos! ¡Metamos a esta p*** en la calle! ¡Empujen, yo manejo! Discos de freno, llantas grandes, chasis nuevo y algo que los fabricantes de whisky seguro no tuvieron. Aéreo acondicionado. Y si lo tenemos listo en siete semanas y con un presupuesto de $35,000 menos de $12,000 por socio, seguro va a aparecer un viejo contrabandista que se va a enamorar de él. Bueno, creo que habría que sacar los cuatro guardafangos, los dos parachoques, zócalos, capó, columna de dirección, todos los asientos. Yo saco la caca de rata. JJ saca la caca de rata. No nos quedemos parados como b*** todo el día. A trabajar. A trabajar. Vamos, empecemos. Ya basta de b***. Bien, a trabajar. Vamos. Tenemos todo el día. Este es el primer auto que vamos a desarmar con clamp. Mejor que nos llevemos bien y que nadie se vuelva loco. ¿Quién necesita valijas? Aquí hay valijas. Si hay algún turista, permiso. Sal de mi camino. ¿Por qué hace un par de semanas John y yo discutimos por la Econoline? Si no te gusta, vete al c***. Yo voy a hacer las cosas lo mejor que pueda. Ok. P***. Veo que no sabes hacer una m***. Pero, sinceramente, mientras John no se meta conmigo y no actúe como si fuera mi jefe, no va a haber ningún problema. Ninguno. No esperaba que trajeran semejante basura. Estamos avanzando rápido con este Ford 40. Lo desarmamos todo. JJ está trabajando en el interior. Por fin encontró algo para hacer. J.J. ¿Qué? ¿Eso está limpio? No. Entonces cállate. Perdón. Y Kevin está sacando la ventana. Y... Y yo voy a sacar a tu hermana. Oh, eso está muy mal. Nadie quiere mirar esa grieta. Es la grieta más famosa de Dallas. Bueno, ¿por qué tú y tu grieta no me ayudan a sacar el capó y llevarlo lejos? Vamos a ver. Qué porquería. Sí. Y yo voy a sacar a tu hermana.